Godzilla te odio porque no ayudaste a Bia ahora por tu culpa, ella ya está muerta. Si no fuera por ti, ella todavía viviría con nosotros. Eres el peor ser que he conocido, no debía ver aceptar ser su amigo. Asesino. No voy a permitir que un duende como tú me estés hablando así de esa manera. Si no la ayudé justo a tiempo, es porque estaba haciendo unas cosas que a ti no te importan. Tal vez sea un mal amigo, pero yo tengo la inmortalidad y tú no tienes nada. Te quedo claro. Bien. Pero una pregunta, ¿cómo vas a hacer ahora vivirla? Oh, ya lo tengo. No vayas a hacer una locura, por favor. No. Godzilla, eso fue horriblemente asqueroso. ¿Por qué lo hiciste? No. 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 Gracias por ver el video.